muestran el resultado de un print, van a observar que en la salida se van a mostrar únicamente valores únicos. Por ejemplo, aquí tengo el 1 que se repite aquí en la posición 0 y luego en la posición 5, ¿no? A ver, si no me equivoco, 0, 1, 2, 3, 4, 5, en la posición 5 hay otro valor de 1. Sin embargo, si ustedes esto lo imprimen, van a ver que solamente va a tomar un único valor. ¿Listo? Un único valor. ¿Y qué valor va a considerar? Bueno, en este caso va a considerar el primer valor que va a encontrar. Fíjense por aquí, me está imprimiendo solamente los 5 primeros valores. Los 3 siguientes ya no los consideran la salida. ¿Por qué? Porque ya se están repitiendo. Por ello, indicar que un conjunto solamente toma un único valor. ¿Listo? Por cada elemento. ¿Bien? Bien, al igual que las otras estructuras de control también van a tener métodos. Aquí he colocado los principales porque todavía hay algunos más adicionales, pero estos son los más importantes. Si ustedes quieren agregar elementos, en este caso no va a ser como en una lista que era con el app. Aquí se utiliza la palabra reservada add. ¿Listo? Recuerden, recuerden, para agregar un método tienen que colocar el nombre de su variable que va a almacenar esa estructura de datos. Colocan un punto y automáticamente nos muestran un listado, ¿no? Con todos los métodos relacionados a dicha estructura. Y por aquí, como pueden ver, va a recibir como parámetro un elemento. Bien, lo vamos a ver. Vamos a verlo, como siempre, en un pequeño ejercicio. Aquí, vamos a ver. Vamos a abrir nuestro entorno de desarrollo, en este caso el Visual Studio. Vamos a hacer un poquito de son por aquí. Y fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a explicarles aquí lo que vienen a ser los métodos principales. Habíamos indicado primero cómo agregar un elemento, ¿verdad? Bien, para ello vamos a hacer esto. Primero vamos a crear un conjunto vacío. ¿Cómo podemos crear un conjunto vacío? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Voy a definir yo una variable que se llame conjunto, y esto va a ser igual a lo siguiente. Recordemos, un conjunto lo podemos representar mediante la palabra set, ¿listo? Entonces voy a aprovechar ello. Voy a colocar aquí set, ¿listo? Y entre paréntesis debería ir todo lo que va a contener el conjunto. Pero en este caso lo voy a dejar vacío. Es decir, esto de aquí es un conjunto, pero que no tiene elementos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar. Aquí me indica que tengo el método add para yo poder agregar elementos. Entonces yo puedo hacerlo siguiendo. Puedo colocar un conjunto, punto, add, y aquí entre paréntesis yo voy a colocar el elemento. ¿Listo? El elemento. Vamos a agregar un elemento, por ejemplo, el número 5. ¿Qué pasa ahora si yo imprimo mi conjunto? Vamos a imprimir. Ya sabemos, es con la función print. Lo ejecutamos, y por aquí observo que ya tengo entre llaves el número 5. Ya tengo un conjunto con su primer elemento. Si yo quisiera agregar más elementos, fíjense, podría ser lo siguiente. Conjunto, punto, add, podría agregarle por aquí el número 3. Podría agregar otro más. Conjunto, punto, add, podría agregar el número 4. Y fíjense qué va a suceder si yo agrego nuevamente un valor repetido, como podría ser el número 3. Limpiamos la consola, ejecutamos, y por aquí solamente me está imprimiendo el número 3, 4 y 5. ¿Vieron? 3, 4 y 5. Yo le he agregado el valor 3 dos veces. Sin embargo, solamente me lo está considerando una vez. Por eso, este tipo de estructuras de datos me va a facilitar en el caso que yo no necesite valores duplicados. Tal vez tengo, por ejemplo, imagínense, tengo una lista con valores duplicados. Yo lo podría recibir esa lista como si fuera el parámetro. Y esto lo podría convertir mediante el set a un conjunto con valores únicos. Entonces, ahí, por ejemplo, esa es una manera de poder aplicarlo. Bien. Y por aquí vamos a ver lo siguiente. A ver, ¿dónde estoy? Vamos a ver ahora el siguiente punto, que es el método remove. Lo hemos visto, ¿no? En otras estructuras. Remove. De remover. ¿Qué va a remover? Va a remover un elemento. ¿Listo? Pero va a remover, en este caso, el valor. ¿Listo? No va a funcionar aquí por la posición. En este caso, puedes hacer lo siguiente. Podríamos colocar de la siguiente manera. Fíjense, vamos a colocar aquí un remove. Pero en este caso, tienes que colocar primero el nombre de tu conjunto, ¿verdad? Conjunto.remove. Ahora sí. Y aquí, entre paréntesis, colocarías el valor que tú deseas eliminar. Por ejemplo, el número 4. Y vamos a imprimir por aquí. Recuerda, si le das clic en cualquier parte de tu línea de código, con un control C, sin seleccionar, tú puedes copiar todo ello. Lo vamos a imprimir por aquí. Fíjense, por aquí estoy imprimiendo. Vamos a correr esto por aquí. Estoy imprimiendo el primer print, en el cual están los elementos 3, 4 y 5, incluso los ha ordenado. Y por aquí, fíjense, cuando ya elimino el 4, me muestra solamente el 3 y el 5. Pero, ¿qué pasa si yo le doy como parámetro aquí un valor que no está dentro del conjunto? Perdón, dentro del conjunto. El número 6, por ejemplo. Si yo lo ejecuto, me va a salir un error. Listo, me muestra un error. Si yo quiero evitar este tipo de errores, podemos utilizar este método. Listo, que es discard. ¿Qué va a hacer? Te va a eliminar el elemento. Lógicamente, si está presente. Pero si no está el elemento, como es en este caso, no te va a generar un error. Fíjense, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer ello. Voy a colocar aquí discard. Ahí está. Incluso me lo autocompleta el Visual Studio Code. Lo ejecutamos y, fíjense, no realiza ningún error. Simplemente me imprime el mismo conjunto que él solicité aquí, pero sin ningún fallo. ¿Vieron? Sin ningún error. Entonces, eso también me ayuda muchísimo para evitar esos errores al momento de mi ejecución. Si tú quieres eliminar todos los elementos, quieres eliminar todos los elementos de tu conjunto, ¿lo puedes hacer? Sí. En este caso, recuerda que es con por. ¿Listo? Perdón, con clear. Aunque me estoy saltando. En el caso de pop, te va a eliminar, como vimos anteriormente, el último elemento de tu lista, ¿no? ¿Se recuerdan? Pop te eliminaba el último elemento en lo que era una lista. Si tú tenías una lista y tú le aplicabas el método pop, te eliminaba el último elemento. En este caso, aquí en los conjuntos, no funciona de esa manera. ¿Qué nos indica aquí? ¿Qué te va a eliminar un elemento aleatorio? Entonces, vamos a probar. ¿Listo? En el caso de una lista era muy diferente. Por ello, esas cositas lo pueden ver ya practicando un poco y van a notar esos detalles. Fíjense. Vamos a aplicarlo aquí. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esto o simplemente aquí vamos a corregirlo. ¿Listo? Vamos a editar. Vamos a colocar aquí punto pop. Fíjense. Vamos a ejecutar todo esto. Y en este caso me ha eliminado el primer valor, ¿no? Que era el número 3. ¿Listo? Ahora, si yo lo vuelvo a ejecutar, ¿qué me eliminará ahora? Me sigue eliminando el número 3, ¿no? Bueno, en este caso, de manera aleatoria, me sigue eliminando el primer valor. Nuevamente. Pero sería cuestión de tener más valores y ver qué es lo que sucede. ¿Listo? En este caso me sigue ejecutando, me está eliminando el primer valor. Sería tener más elementos para ver el comportamiento. A veces con pocos elementos no se logra visualizar. Pero si ustedes ahora sí quieren eliminar todo, simplemente utilizamos el método clear. ¿Listo? También lo hemos visto, ¿no? En otras estructuras de control. Vamos a colocar aquí un clear. De igual manera, también funciona en las listas. En la lista también tú puedes aplicar clear, como también lo puedes aplicar aquí en el tema de conjunto. Si lo ejecutamos, fíjate cómo te imprime un conjunto vacío. ¿Listo? Lo que es un set. Con paréntesis, sin ningún elemento. ¿Listo? De esa manera tú puedes eliminar todo. Bien. Luego, como estamos justo en el tema de conjuntos, lógicamente nosotros al hablar o al escuchar de conjuntos, podemos recordar tal vez, ¿no? Cuando hacíamos nuestros diagramas, teníamos ahí un conjunto A, un conjunto B, los acercábamos, se producía una intersección. Teníamos elementos del conjunto A, el conjunto B, teníamos la intersección, teníamos los elementos de la unión, o también podíamos ver los elementos que están en el conjunto A, pero no están en B, o los que están en B, pero no están en A. Ya. De eso también lo podemos aplicar aquí. También lo puedes llevar a cabo. Mira. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí. Voy a crear uno nuevo, ¿ya? Vamos a crear aquí conjunto 2, un nuevo archivo, para que lo puedan visualizar mejor. Voy a crear aquí un conjunto 1. Fíjense. Conjunto 1 va a ser igual a lo siguiente. Voy a crear aquí con 3 elementos. Fíjense, conjunto 1 y conjunto 2. Recuerden, es entre llaves. Voy a colocar aquí 4, 5 y 6. ¿Qué sucede si o qué tendría que hacer para yo poder unir estos dos conjuntos? Bien. En este caso, si tú quieres unirlos, vas a utilizar el método de unión. Pero recuerda, si tú quieres unirlos, tienes que guardarlos dentro de una nueva variable. En este caso, puedo asignar una variable que se llame, o vamos a colocar así, conjunto. Conjunto, conjunto, unión. Ahí está. Y esto va a ser igual, primero, al primer conjunto, listo, que sería conjunto 1. A ese conjunto le voy a agregar los elementos del conjunto 2. Entonces, coloco un punto para acceder a sus métodos. Y el método va a ser unión. Y entre paréntesis, ¿qué va a recibir como parámetro? El otro conjunto, que sería conjunto 2. Fíjate, estoy haciendo unión del conjunto 1 con el conjunto 2. Y esto lo va a almacenar en una nueva variable, que también va a ser un conjunto, que es conjunto unión. Y si yo quiero visualizar esa unión, solamente te quedaría imprimir en pantalla esa nueva variable. ¿Verdad? Lo ejecutamos y fíjate, aquí me imprime mi nuevo conjunto, en el que me muestra todos los elementos de conjunto 1 y conjunto 2 ya unidos. ¿Listo? Ahora, si podemos hacer lo que es la unión, también podemos hacer lo que es la intersección. Entonces, podríamos hacer así. Conjunto, intersección, lo voy a dejar ahí nomás, el nombre de mi variable. Y esta variable va a almacenar la intersección. Es lo mismo, es la misma lógica. Quiero intersección de conjunto 1 con conjunto 2, coloco conjunto 1, punto, pero aquí, en este caso, la intersección estimados va a ser de la siguiente manera. Intersección, ahí está. Y entre paréntesis vas a colocar tus elementos de tu otro conjunto. En este caso, que están almacenados en la variable conjunto 2. ¿Sí? Es lo mismo que está aquí arriba. Y aquí vamos a imprimir, en este caso, el conjunto intersección. Ahí está. Perfecto. Si yo lo ejecuto, fíjense, aquí me está mostrando la intersección. Pero, ¿por qué me muestra vacío? Porque estos dos conjuntos no tienen elementos en común. Entonces, vamos a modificarlo. ¿Listo? Fíjense, voy a agregar aquí un 4. Voy a agregar un 5. Recuerden, el espacio no afecta en el código. Simplemente yo lo hago para que se vea más ordenado. ¿Sí? Así que, por esa parte, no se preocupen. Vamos a ejecutarlo nuevamente, ¿ya? Porque no tenían elementos en común. Fíjense ahora. Ahí está. Cuando yo ejecuto, aquí está la unión. Y por aquí está la intersección. Es decir, los elementos que tienen en común. En este caso, conjunto 1 y conjunto 2 tienen elementos en común 4 y 5. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? Ya lo tenemos hasta ahí. Ahora, vamos a continuar. Hay uno más que vamos a utilizar, que en este caso es la diferencia. ¿Listo? En este caso, el método de diferencia te permite a ti obtener los elementos que están en un conjunto, pero que no están en el otro. ¿Listo? Lo hemos visto, ¿no? Anteriormente eso hemos visto en el colegio, en la universidad, tal vez de repente un poquito, en la academia, ¿no? Pero es un pequeño recordatorio a lo que hacíamos antes. Fíjense. Vamos a guardar aquí en un conjunto. Vamos a crear así. Conjunto. A ver. Guión bajo. No podemos utilizar los dos puntos para definir una variable, ¿verdad? Vamos a colocarlo así. Conjunto guión bajo diferencia. Ese va a ser la variable que va a almacenar aquí, en este caso, los resultados de hacer conjunto 1, diferencia conjunto 2. Fíjense. Solamente colocamos así. Conjunto 1. Accedemos a su método con punto. E incluso por ahí pueden visualizar que está diferencia. ¿Listo? En inglés nada más. Y aquí, entre paréntesis, colocarían el otro conjunto, que sería conjunto 2. En este caso, nuevamente, lo imprimimos por aquí. Print. Y aquí vamos a modificar porque esta variable es conjunto. A ver. Diferencia. Ahí está. Lo ejecutamos. Y fíjense cómo por aquí me está imprimiendo 1, 2 y 3. ¿Por qué me imprime 1, 2 y 3? Recuerda. Diferencia te está indicando que te muestre los elementos que están en el conjunto 1, pero no estén en el conjunto 2. Y fíjate. 1, 2 y 3 son elementos que están en el conjunto 1, pero no pertenecen al conjunto 2. ¿Por qué 4 y 5, si pertenecen, son parte de la intersección? Por ello, es que solamente te imprime 1, 2 y 3. Lo mismo sería si tú imprimirías conjunto 2, diferencia conjunto 1. Solamente te daría como resultado 6, 7 y 9, porque son los elementos que están en conjunto 2, pero no en el conjunto 1. ¿Quieres verlo? Fíjate, lo vamos a hacer aquí. Simplemente cambiaría conjunto 2 y aquí cambiaría conjunto 1 y vas a visualizar que esto te va a imprimir 6, 7 y 9. Lo ejecutamos y por aquí, en este caso, fíjate, está 6, 7 y 9. Y algo curioso, ¿no? Fíjate, lo ha colocado en otro orden. Ajá, lo ha colocado en otro orden. ¿Por qué? Porque eso lo hemos visto aquí. Está incluso en la teoría. Fíjense, es una colección desordenada. No tiene un orden. Fíjense, aquí me ha imprimido 9, 6 y 7. Tal vez algunos pensaron, ¿no? Que nos iba a imprimir 6, 7 y 9 en ese orden, pero no. Fíjense, me lo ha imprimido en otro orden. Por ello, ¿no? Aquí tener en cuenta ello. No maneja un orden lo que viene a ser un conjunto. Incluso eso tal vez lo podemos recordar por su representación, ¿no? ¿Recuerdan un conjunto? Lo representamos como un pequeño círculo. Vamos a hacerlo aquí. Lo voy a graficar, fíjense. Voy a utilizar donde está, .fix, .fix, aquí está. Vamos a hacer un pequeño gráfico. Vamos a colocar aquí. Este es un conjunto A. Este es un conjunto B, ¿cierto? Conjunto A, conjunto B. Estoy un poquito chueco ahí. Listo. En este caso, recuerden, la intersección es esta área sombreada, los elementos en común. Los elementos que están en A y no en B, es decir, A diferencia B, es decir, son todos estos elementos estimados. Toda esta área de aquí viene a ser A diferencia de B. ¿Listo? Los elementos que están en A, pero no están en B. Y aquí lo mismo, sería B diferencia de A. Los que están en B, pero no están en A. ¿Listo? De esa manera los representamos. Ahora, lo que te indicaba, ¿no? No tienen un orden porque si te acuerdas, es cuando tú colocabas aquí tus elementos, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar aquí 6, por acá está el 7, por acá está el 8, el 9. Tú los dibujabas o los colocabas de manera aleatoria, ¿cierto? O seguíamos un orden. No seguíamos un orden, ¿no? Entonces, con ello te puedes verificar que en un conjunto tus elementos están desordenados, están distribuidos de cualquier manera, y en cualquier momento pueden ocupar una posición diferente. ¿Listo? Entonces, con ello te puedes acordar. A un conjunto tiene elementos desordenados, es mutable, se pueden modificar, se pueden agregar elementos, se pueden eliminar elementos, y también puedo hacer operaciones para poder unir, hacer la intersección, la diferencia. La ventaja de trabajar con un conjunto es que siempre voy a tener valores únicos, no van a haber valores repetidos. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar aquí a algunos ejemplos para que podamos apreciar esto mucho mejor. Vamos a ir aquí. Fíjense, tenemos este primer ejercicio. Voy a dirigirme aquí, voy a abrir un nuevo archivo, y voy a colocar aquí ejercicio 1. ¿Listo? .py. Listo. Dice, escribe un programa que tome una lista de nombres y elimine los nombres duplicados. Ya. Fíjate, te está pidiendo que tomes una lista de nombres. Perfecto. Y te está pidiendo que elimines los nombres duplicados. Aquí, conjuntos, es perfecto para poder eliminar todos los duplicados. Voy a copiar este enunciado y lo voy a pegar aquí. Creo que voy a hacer un comentario solo de una línea, con hashtag. Perfecto. Aunque creo que no quedó bien, ¿no? Lo voy a pasar a la siguiente línea y que voy a agregar otro comentario en una sola línea. Listo. Escribe un programa que tome una lista de nombres y elimine los nombres duplicados. Perfecto. Voy a crear esa lista. Imagínense que yo tengo esta lista que se llama nombres. Perfecto. La lista va a estar almacenada en la variable de nombre, nombres. Valga la redundancia. Lista. La lista se representa por corchetes. Al 91, en caso que no se recuerden. Al 91 para hacer la combinación de teclas. ¿Listo? Seguro muchos ya se acuerdan. A veces nos podemos olvidar, ¿no? Pero ahí, si estamos practicando siempre, nos vamos a acordar. Al 91. Aquí voy a crear algunos elementos. Fíjense. Por ejemplo, voy a crear el nombre aquí. Voy a colocar mi nombre, Félix. Voy a colocar aquí José. Ahí está. Vamos a colocarlo con mayúscula, primera letra. Voy a colocar aquí, por ejemplo, María. Voy a colocar aquí Pedro. Estamos en Manasanta. Vamos a colocar aquí Pedro. Ahí está. Fíjense. Voy a hacer lo siguiente. Voy a duplicar alguno de los nombres. Voy a colocar aquí José. Ya. Ahí está. Tengo valores duplicados. Ya va un duplicado. Y, nuevamente, voy a duplicar mi nombre. ¿Listo? Van a haber dos Félix. Ahí está. Fíjense. Tengo una lista con valores duplicados. Puedo tener una lista extensa. Pero yo necesito eliminarlos. Quiero solamente los valores sin que se repitan. Perfecto. Puedo utilizar lo que es un diccionario. Perdón, un diccionario no. Un conjunto. ¿Cómo hago esto? Lo podemos almacenar dentro de una nueva variable. Podemos grabarlo de esta manera. Nombres sin duplicar. Recuerden, al momento de crear sus variables, no coloquen espacios. Tienen que ir todo junto. O utilizar guiones bajos, como yo lo hago. O también pueden utilizar, en este caso, lo que es la forma de escribir, lo que se conoce como camel case. Que es iniciando, o la siguiente palabra colocándolo, la primera letra en mayúscula. Luego, todo minúscula. Si hay una siguiente palabra en mayúscula. Y eso hace similitud con la forma de las corobas del camello. Por eso es que se le conoce como camel case. O en este caso, pueden hacerlo de la manera que estoy haciendo. ¿No? Que es con guiones bajos. ¿Sí? ¿Listo? En este caso, si mal no recuerdo, ese es el método snake. Creo que ese es el nombre. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a almacenar en la variable nombre sin duplicar. Todos los valores o todos los nombres que están arriba dentro de esa lista sin duplicar. Entonces, ya sé que un conjunto se representa por set. Y set, entre paréntesis, va a recibir un parámetro. ¿Qué parámetro yo podría colocar aquí? En este caso, yo podría colocar aquí todos los nombres. ¿Listo? Todos los nombres. ¿Correcto? Ahí está. Todos los nombres. Pero esto, a su vez, yo lo necesito tener en una lista. Yo necesito la misma lista, pero sin valores duplicados. ¿Cómo convierto ahora este conjunto? Porque lo que está aquí, set nombres, es un conjunto. ¿Cómo convierto un conjunto a una lista? ¿Recuerdan cuando nosotros ingresamos con un input, un valor para que el usuario coloque? Por ejemplo, el input siempre te va a recibir la información que escribe el usuario como string, ¿cierto? Y si tú querías convertirlo a tipo entero, colocabas un in adelante y todo entre paréntesis. O si lo querías convertir en flotante, colocabas un float. Si tú quieres convertirlo a una lista, es sencillo aquí. Es de la igual manera, estimados. Solamente aquí colocan adelante list, de lista. Y eso va a hacer que todo su contenido que está aquí, por ejemplo, este conjunto, lo convierta automáticamente en una lista. ¿Perfecto? Fíjense, esa es la conversión. Fíjense, set con nombres, ¿qué está haciendo? Está convirtiendo esta lista en un conjunto. ¿Pero qué es lo que va a hacer? Al momento de convertirlo en un conjunto, el conjunto solamente toma valores únicos. Es decir, me va a eliminar todos los valores que se repitan. Genial, eso es su uso. Pero luego esto lo quiero mostrar como una lista. Entonces le aplico una lista adelante para que todo se convierta en una lista. Y automáticamente nombres sin duplicar va a ser una lista con valores sin repetirse. Entonces simplemente quedaría imprimirlo en pantalla. Esta nueva variable que sería nombres sin duplicar. Lo ejecutamos y vamos a ver por aquí que me imprime Félix, Pedro, María y José. Fíjense, e incluso me muestra de manera desordenada, no en el mismo orden. Tal vez alguno de ustedes les imprima en otro orden. Pero ahí está, tengo valores únicos. Ya no tengo valores repetidos. ¿Sí? No sé si hasta aquí vamos bien, estimados. ¿Qué tal? Esa partecita se entendió la conversión. ¿Qué tal? Crisito. No, Chirisito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Carlos, ¿verdad, Carlos? Listo, perfecto. Vamos bien entonces hasta ahí. Listo. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Vamos a hacer un ejercicio más y pasamos al siguiente tema. ¿Listo? Dice, escribe un programa que tome una cadena. Ok. Una cadena, recuerden, es un tipo de dato string. Cuando le escuchen lo que es cadena, estamos hablando de un string. Es decir, una palabra o una oración. Puede ser cualquiera de las dos. Y nos dice, cuente la cantidad de letras diferentes que contiene. La cantidad de letras diferentes que contiene. Ya, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar este. Vamos a copiar. Vamos al Visual Studio. Visual Studio, si ustedes quieren guardar estos archivos con lo que han avanzado, recuerden, pueden presionar Control más S para que se guarde todos sus cambios. ¿Listo? Aunque si le dan en cerrar aquí, también les va a preguntar para poder guardar su avance. Vamos a colocar ejercicio. Pero la ventaja también es que sin necesidad de guardar, si ustedes lo cierran, el Visual Studio Puebla almacena en su memoria. Por más que no lo hayan guardado. Y permanece en todo su avance que tenían. ¿Listo? Vamos a pegar esto aquí. Y vamos a darle un Enter. Ahí está. Sí, hay participación. Hay un mensaje. ¿Concept se convierte automáticamente la lista a conjunto? Sí, exacto. Sí, se convierte automáticamente a conjunto. Y nuevamente tú puedes aplicar lo mismo, aplicando un list adelante, para que lo conviertas en una lista. ¿Listo? Ya. Les voy a compartir aquí el código. Ahí está. Para que lo puedan ejecutar. Recuerden, el orden en el cual se va a imprimir es variado. ¿Listo? Porque no tiene un orden lo que es un conjunto. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Dice, escribe un programa que tome una cadena y cuente la cantidad de letras diferentes que contiene. Bien. Necesitamos primero la cadena. La cadena la podemos solicitar, ¿no? Que el usuario ingrese la cadena. Ya, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Cadena, que sea un dato que el usuario ingrese. ¿Se recuerdan? Es con la función input. Le vamos a colocar aquí una pequeña frase. Ingresa un texto. Una palabra u oración. ¿Listo? Una palabra u oración. Dos puntos, espacio. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con esa cadena? Bien. Nosotros lo que podemos hacer, y te dice, ¿no? Cuente la cantidad de letras diferentes que contiene. Como nosotros queremos palabras, es decir, las letras diferentes, es decir, queremos con letras únicas. Que no se repitan. Como tú no quieres que se repitan, ya sabes, puedes utilizar lo que es un conjunto para tener elementos únicos. Entonces, tú puedes convertir también una cadena de texto en un conjunto aplicando el set. La respuesta es sí. Entonces, tú puedes crear aquí lo siguiente. Vamos a crear esto. Voy a crear una variable que se llame letras únicas. ¿Listo? Y esto va a almacenar un conjunto. Lo vamos a hacer mediante el set. Set. Y aquí tú vas a ingresar tu cadena. ¿Listo? Lo que va a hacer es set, es convertir esa cadena en un conjunto. Perfecto. Ya lo tenemos hasta ahí. Ahora, nosotros necesitamos contar la cantidad de letras que son diferentes, que son únicas, que no se repitan. ¿Y cómo podemos hacer ello? Hay una función. ¿Se recuerdan cuando ustedes querían ver la cantidad de elementos que tenían en una lista, en una tupla? E incluso pueden ver también la cantidad de caracteres que hay en un string. También les va a servir para ello. Era mediante la función lean. Lean. Recuerden, para ver la longitud, el tamaño, la cantidad de elementos, podemos utilizar lean. Entonces, nosotros podemos hacer esto. Vamos a colocar aquí cantidad de letras. ¿Listo? Voy a guardar eso en una variable. Y, en este caso, la función lean es así de sencilla escribirlo. Fíjense, solamente es colocar lean. ¿Y qué va a recibir como parámetro? En este caso, la variable donde va a ser el conteo. En este caso, quiero que haga el conteo de esos elementos del conjunto que se llama letras únicas. Entonces, aquí simplemente voy a ingresar letras únicas. ¿Listo? Ahí está. Y aquí simplemente bastaría ya con imprimir en pantalla con una función print, con un mensaje que diga cantidad de letras diferentes. Entonces, ¿no? Cantidad de letras diferentes. Dos puntos. Ahí está. O, en este caso, también lo pueden hacer así, sin colocar los dos puntos y el espacio. Recuerden, para concatenar hay dos maneras, con el más y con la coma. Pero yo les recomiendo que utilicen la coma para que no estén haciendo ninguna conversión. ¿Por qué conversión? Porque si ustedes concatenan con el más, al utilizar el más, el mensaje es un string. Su valor con el cual van a concatenar también tendría que ser un string. Tendrían que convertirlo a string. Y para convertir a string es agregar un str adelante, entre paréntesis, y agregan adentro el número. Por ejemplo, así. Fíjense, les voy a mostrar. Sería así. String. Voy a convertir a string la variable que se llama cantidad de letras. A ver. Un momentito. Voy a escribirlo aquí. Cantidad de letras. Si ustedes utilizan esta forma de concatenación con el más, como esto es un string, el mensaje, esto también tiene que ser un string. Y fíjense, la conversión solamente es agregando str. ¿Por qué? Porque cantidad de letras, como es slang, es longitud, es un número. Fíjense, lo vamos a ejecutar. Voy a colocar aquí la palabra. Vamos a hacer algo fácil. Hola. Quiero que me cuente hola. O vamos a hacer con una palabra que tenga algo repetido. Llamar. Fíjense. Llamar. Voy a ejecutarlo. Y me indica cantidad de letras diferentes. Cuatro. ¿Por qué? Porque tengo L, tengo la A, la M y la R, que son valores, en este caso, en letras únicas. Fíjense, no me cuenta las que se repiten. Por eso es que me sale ahí cuatro. ¿No? ¿Por qué no lo coloco simplemente sin el str? Va a suceder lo siguiente. Fíjate. Sucede lo siguiente cuando lo ejecuta. Te sale aquí. Vamos a colocar aquí la palabra llamar nuevamente. Te sale un error. Te indica aquí que en este caso, esto de aquí es un entero. Tiene que ser un string. Por ello es que yo hago la conversión. Pero si tú no quieres hacer conversión, yo te recomiendo que lo hagas con la coma. Nada más. E incluso si te has fijado, este texto sale pegadito con el número, ¿no? Pero si tú agregas una coma, con esto también lo puedes concatenar sin necesidad de convertir esta variable al tipo texto y sin necesidad de agregar un espacio. Tú al colocar la coma, incluso te agrega el espacio. Vamos a ejecutarlo. Voy a ingresar aquí la palabra llamar. Y fíjate, me muestra aquí incluso ya con una separación. Y ya no tengo ese error. No tengo que hacer tanta conversión. Entonces, utiliza la coma de preferencia. ¿Listo? O el formato que utilizábamos que era con el F, ¿no? De forma. Que tenían que colocar la variable entre llaves. ¿Listo? Ahí está. Perfecto. Fíjense, lo que hemos hecho es ingresar una oración o una palabra. Pueden probar también con una oración. Lo que hacemos es convertir todo ese texto en un conjunto. Entonces, cada letra, cada vocal, todo ello lo va a agregar ahí entre llaves. Por comas lo va a separar. Y luego lo que va a hacer con el len es contar la cantidad de elementos de ese conjunto. Y por último, simplemente imprimo la cantidad que lo estoy almacenando dentro de la variable que se llama cantidad de letras. ¿Listo? Estoy aplicándolo de esa manera. ¿Sí? Listo. Este ejercicio lo dejamos para que ustedes lo puedan revisar. De todas maneras, me quedé pendiente a enviar los ejercicios de la clase pasada. En conjunto con los que hoy les voy a facilitar. No se preocupen, yo les voy a compartir. Los anteriores sí, los he compartido con Frank. Así que no se preocupen por esa parte. Vamos a continuar ahora con el tema sim. ¿Listo? Porque tenemos que ver ahora lo que son funciones. Hemos escuchado en todo este curso en algún momento funciones, ¿no? Les he indicado función print, la función input, ¿cierto? Función máximo. Hemos visto también función suma por ahí. Si se han fijado, en este caso, esas funciones ya son estructuras de código que no vemos nosotros. Toda la estructura que comprende, porque son varias líneas de código que comprenden ello. Pero, sin embargo, nosotros lo podemos utilizar simplemente colocando su nombre, haciendo un llamado, haciendo una invocación. Porque ya son funciones que ya el equipo de programadores de Python, los que han desarrollado este lenguaje, ya lo han creado. ¿Listo? Es como tener una caja de herramientas a la cual nosotros podemos acceder. Y ya lo podemos utilizar. Y podemos reutilizarlo en cualquier momento. Hacemos el llamado a esa función. Y lo podemos, y nos ahorra. Nos ahorra tiempo. Nos evita estar escribiendo mucho código. ¿Listo? Y es la manera como deberíamos ir trabajando. Aquí, por ejemplo, les he colocado un pequeño ejemplo de cómo es la estructura de una función. Quiero que se fijen. Para poder crear una función, primero utilizamos la palabra reservada dev. ¿Sí? Dev. Se pueden acordar por definir. Quiero definir una función. La palabra reservada dev. Colocan dev. Seguido, ustedes colocan el nombre de la función que ustedes van a crear. ¿Listo? Aquí tampoco utilizan espacios. Tampoco utilizan palabras reservadas. Tampoco utilizan símbolos, ¿no? Como la ñ, las tildes. También no utilicemos, por favor. Ello no está permitido. Tampoco utilizar ahí, tal vez, caracteres especiales, ¿no? Tener muchísimo cuidado en ello. Y aquí, la función, el nombre de su función va a ir seguido de unos paréntesis. En esos paréntesis vamos a colocar lo que son los parámetros o los argumentos. Ahora, esos valores puede que hayan como pueden que no hayan. Hay funciones que tienen parámetros o tienen lo que son argumentos, como también hay funciones que no tienen argumentos. ¿Listo? Una vez que tú coloques ello, vas a colocar los dos puntos. Sí, al igual que tú colocabas cuando colocabas condicionales como el if. ¿Te recuerdas? En el if, en el el if, en el else, siempre colocabas dos puntos, ¿no? Cuando tú colocabas los dos puntos, o también en el ciclo for, ciclo while, automáticamente genera una identación, ¿cierto? Se genera una tabulación, una separación. Y eso me indica que todo lo que esté dentro de esa identación, dentro de esa separación, se va a ejecutar dentro, en este caso, dentro de esta función. Va a realizar todas las operaciones que tú le indiques. Y, por último, con un return, en este caso también mencionarles que este es opcional, te va a mostrar un resultado. Pero la idea es que nuestra función nos arroje un resultado. Fíjense, por ejemplo, ahí. Tengo un if suma. ¿Listo? He definido una función que se llama suma y va a recibir dos parámetros. Estos parámetros van a ser dos valores, a y b. ¿Por qué coloco dos valores? A y b. Porque yo quiero que esos dos valores los vaya a sumar. Es decir, mi usuario va a ingresar dos números. Seguramente mi programa le va a solicitar al usuario que ingrese un primer número e ingrese otro segundo número. Y con esos números, mi programa lo que va a hacer es devolverle, por eso se coloca un return, devolverle, ¿qué cosa le va a devolver? La suma de a y b, es decir, a más b, es decir, la operación. O si tú deseas, puedes colocar la operación más arriba, eso asignarle a una variable y simplemente retornarías el nombre de esa variable. Ahorita lo vamos a ver con más ejemplos. Entonces, lo que te permite una función es reutilizar código. ¿Listo? Lo vas a poder llamar en cualquier momento, dentro de toda tu estructura, dentro de todo tu código. Porque nosotros en algún momento vamos a trabajar con código extenso. Entonces, no vas a estar tal vez creando código para algo y luego volviéndolo a escribir más abajo. No. Simplemente lo creas una vez, ya le asignas un nombre que sea fácil de recordar y que sea entendible también para todo el equipo con el cual tú estás trabajando. Y esto lo vas a poder reutilizar. Fíjate, aquí te he colocado algunos ejemplos. Tienes, por ejemplo, una función que te permite calcular o elevar un número al cuadrado. Aquí he colocado un dev para definir. Yo lo coloqué así, es un nombre cuadrado. Recibe como parámetro un número. Porque a ese número lo va a elevar al cuadrado. Recuerda que doble asterisco es para exponencial. ¿Listo? Y por aquí abajo, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una variable y esa variable le estoy indicando que haga un llamado, una invocación a la función que he creado arriba. Fíjate, es igual al nombre de la función que he creado, que se llama cuadrado. Y por aquí, entre paréntesis, le estoy indicando el parámetro que va a recibir. Que en este caso viene a ser el número 4. ¿Listo? Yo quiero que eleve 4 al cuadrado. Entonces, este 4 va a ingresar aquí a la función. Lo va a colocar aquí dentro y va a ser 4 al cuadrado, que es la operación. Y ese es el valor que va a devolver, que sería 16. ¿Listo? Aquí, de igual manera, tengo otra función. No puedo hacer eso. Ahí está. Aquí tengo otro ejemplo de una función que me sirve para verificar si un número es par o impar. De igual manera, fíjate, lo defino, le asigno un nombre a la función, recibe un parámetro, y aquí me devuelve la operación que va a realizar y, por supuesto, esto es un resultado, ¿no? Aunque aquí, fíjense, tengo aquí un operador de comparación, doble igual. ¿Qué indica esto? Si el usuario ingresa un número, ese número le calcula su módulo. Recuerda que porcentaje es módulo. Es decir, el número que yo ingrese, al ser dividido entre 2, si ese número, al ser dividido entre 2, me da como residuo 0, es decir, es una división exacta, ese número es par. Por ejemplo, si yo divido 8 entre 2, 8 entre 2 me da como residuo 0, porque 8 entre 2 es 4, no tiene parte decimal. Entonces, 8 sabemos que es un número par. Y como este es un operador de comparación, si tú haces el llamado a esta función, te va a devolver un valor, o en este caso, te va a imprimir un valor de tipo booleano. En este caso, si yo le mando 5, lógicamente 5 entre 2 me da como residuo 1, y 5 es impar, ¿no? Por eso es que aquí 1, que sería el residuo, ¿es igual a 0? No, ¿verdad? Por eso es que te imprime aquí un false. Pero si ingresa un número 10, por ejemplo, que es un número par, me va a dar residuo 0, ¿no? Y va a comparar 0, ¿es igual a 0? Sí, por eso es que te devuelve aquí un true. Recuérdate que los operadores de comparación te permiten obtener salidas de tipo booleano. ¿Listo? Eso también lo vimos en la primera clase. Por ello también es bueno conocer este tipo de estructuras. ¿Bien? Pero ahora lo vamos a ver mucho mejor mediante estos ejemplos. Y ahora vamos a trabajar también con Google Colab. ¿Listo? Pueden dirigirse también a Google Colab o seguir trabajando en Visual Studio. Pero estoy seguro que aquí hay compañeros que también lo están trabajando aquí. ¿Tiene sus ventajas trabajar con Google Colab? Lo vamos a ver dentro de un poco en la parte de las librerías o bibliotecas. Fíjense. Voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a pegar este enunciado como comentario multilínea. Ahí está. Vamos a ir conectándolo. Y vamos a hacer lo siguiente. Dice, escribe una función llamada área círculo que tome el radio de un círculo como argumento y devuelva el área del círculo. Vamos a hacerlo más interesante. Vamos a hacerlo de tal manera que sea el usuario quien ingrese el valor del radio. ¿Listo? Si tú quieres que el usuario lo ingrese, lo puedes hacer así. Radio es igual. Lo vamos a colocar como tipo flotante. Pero el usuario lo va a ingresar con un input. Entonces vamos a colocar aquí. Ingresa el radio. O el valor del radio. ¿Listo? Dos puntos y un espacio siempre lo coloco para que se vea ordenado y no se vea pegado al momento que el usuario ingrese el valor. Ahora, necesitamos crear la función. Ya sabes, utiliza la palabra reservada dev, seguido del nombre de tu función. Tú puedes darle el nombre que tú quieras. Por ejemplo, puedo colocar aquí área, guión bajo, círculo. ¿Listo? Ahí está. Y aquí vamos a colocar, en este caso, entre paréntesis, el parámetro que va a recibir. ¿Cuál va a ser el parámetro? Va a funcionar dependiendo del radio que ingrese el usuario. Coloco dos puntos, enter, y aquí me va a realizar una operación. Pueden hacer de la siguiente manera. Yo puedo crear aquí una variable que se llame área, o puedo crear una variable que se llame resultado, como ustedes quieran trabajarlo. Y esto va a ser igual a la operación del área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, el valor de pi se puede utilizar mediante la utilización de lo que son librerías. Voy a mostrarles cómo es la utilización de librerías. ¿Listo? Vamos a dar un pequeño adelante. Vamos a ver justo dentro de poco el uso de librerías. Si ustedes quieren utilizar librerías de tipo matemática, en las cuales pueden utilizar lo que es el seno, coseno, tangente, lo que es el valor de pi, épsilon, todo, y más funciones, de tipo logaritmo incluso, o de tipo también, este, como el factorial, pueden utilizar lo siguiente. La librería o biblioteca mat, de matemática. ¿Cómo lo importo, profesor? ¿Cómo llamo a esa librería? Es fácil. Solamente utiliza la palabra reservada import. Si tú quieres llamar a toda la librería, la vas a colocar así, import mat. ¿Listo? Con eso estás llamando a toda la librería. Y aquí nosotros ya podemos utilizar la librería mat. Ahora, fíjense, si antes de yo colocar el mat, no podía llamar a lo que es el valor de pi, pero ahora ya lo puedo hacer. En este caso, si tú quieres llamar al valor de pi, vas a hacer lo siguiente. Escribes tu librería, así, tal cual, le colocas un punto y accedes a todos sus métodos. Fíjate, tienes arco coseno, arco coseno hiperbólico, ¿no? El seno, el arco seno hiperbólico. Ahí estás, mira. Tienes todas las funciones trigonométricas. Tienes ahí de tipo también estadístico, ¿no? Mira, función gamma. Ahí están todas las, muchas funciones matemáticas. ¿Listo? ¿Y quiénes las realizan esto? Hay más. Aquí están las principales. Por ejemplo, ese QRT es para calcular raíz cuadrada. ¿Listo? Y por aquí, en este caso, esto ya lo desarrolla un equipo ya de programadores. Y prácticamente te crea lista ya la caja de herramientas. Para que tú simplemente utilices cualquiera de sus herramientas o cualquiera de sus métodos. En este caso voy a utilizar pi. ¿Listo? Fíjate, ahí me reconoce el valor de pi. Con eso estoy llamando al valor de pi, que es el 3.141516, ¿verdad? Y ahora a esto le necesito multiplicar por el radio al cuadrado. ¿Y el radio qué va a ser? El valor que el usuario va a ingresar, ¿no? Que le llamé radio. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Listo? Si quieres hacer un poco más ordenado, te recomiendo que lo coloques así entre paréntesis. ¿Listo? Aunque recuerda que primero va a priorizar algunas operaciones, ¿no? Como en este caso el exponencial y también el producto. Bien. En este caso tú necesitas devolver ese valor, ¿no? En este caso necesitas retornar algo. Voy a colocar aquí la palabra return y voy a colocar aquí la variable donde está almacenando la operación que se llama resultado. ¿Listo? Le doy un enter y voy a salir de aquí. ¿Cómo salgo? Con un menos. Porque ya no necesito más para implementar mi función. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a imprimir. ¿Listo? Voy a imprimir en pantalla el valor del, en este caso, del área. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Lo que vas a hacer es colocar, en este caso, sería print resultado, ¿verdad? Pero si te fijas aquí, resultado me está mostrando un error. En este caso, ¿por qué te muestro error? ¿Por qué resultado no me reconoce? ¿Por qué? Porque resultado, fíjate, es una variable de tipo local. ¿Cómo es eso de local? Porque es una variable que tú la has creado, la has implementado dentro de tu función. No está fuera. Por eso se le conoce como variable global. En cambio, si yo lo hubiera definido fuera, sería una variable global. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer aquí. Lo que vas a imprimir aquí va a ser al llamado de tu función. Vamos a hacer el llamado de la función. Quiero que me imprimas el resultado, en este caso, a la función área círculo. Fíjate, al colocar yo aquí el nombre, estoy haciendo el llamado. Estoy invocando a la función. ¿Qué parámetro va a recibir? En este caso, va a recibir como parámetro radio. ¿Listo? Lo vamos a ejecutar. Incluso tú, este valor de radio lo puedes cambiar con otra variable. Miren, ahí te lo vamos a visualizar. Quiero que se fijen. Vamos a ejecutarlo. Aquí vamos a darle play. Y me pide, ¿no? Ingresa el valor de radio. Vamos a ingresar 5. Le doy un enter. Y fíjate, ya te imprime tu resultado, que es 78.5398. ¿Listo? Lo que hemos hecho es esto. Importar la librería mat. Perfecto. ¿Para qué? Para poder utilizar el valor de pi. Listo. Estoy creando una variable que almacene el número, en este caso, el valor del radio que el usuario va a ingresar y lo va a considerar, lo va a guardar como tipo flotante. Luego, estoy creando aquí la función. Estoy definiendo área del círculo y va a recibir un parámetro. ¿Qué es lo que va a hacer? El resultado, es decir, va a guardar en una variable resultado la operación de multiplicar pi. Y para llamar a pi, coloco el nombre de mi biblioteca, coloco punto y accedo a uno de sus métodos. En este caso, al valor de pi. Y lo multiplico por el radio al cuadrado. Y esto simplemente le indico que me retorne ese valor. Luego, aquí en un print, voy a imprimir el resultado. ¿Qué voy a imprimir? El llamado de esta función. Yo quiero utilizar esta función. Coloco aquí el nombre y coloco el valor, en este caso, que es radio, que es el valor que el usuario ha ingresado. Quiero que te fijes aquí. ¿Tiene que ser radio aquí, radio aquí, radio aquí? No. Esto de aquí tú lo puedes cambiar. Tú puedes cambiar aquí por otro valor, x, si deseas, lo puedes colocar. Y aquí tú puedes colocar x al cuadrado. Esto de aquí, el nombre de su parámetro es independiente de este valor que está aquí. Este valor de radio que está aquí depende del número que el usuario ingresa. Y este valor de radio que el usuario va a ingresar, imagínate que es 5, este valor va a estar aquí. Va a decir área del círculo de 5. Y ese 5, cuando tú llames a la función, lo va a igualar al valor de x. Es decir, x va a valer ese valor de 5 que ingresó el usuario. Y ese valor de 5 lo va a asignar aquí también, lo va a colocar aquí dentro de sus operaciones. Y con ello va a realizar su operación. Fíjate, lo ejecutamos. Le damos un valor de 6 y te lo va a operar de igual manera. ¿Viste? Te lo operó de igual manera. Bien, hasta aquí se logró entender, por favor, fíjense. Lo que hemos hecho es solicitar al usuario el valor, definir todo mi procedimiento aquí, toda mi función para que me calcule el valor del área. Y por último, hago la llamada o invocación a la función, indicándole cuál va a ser el parámetro o el valor con el cual va a trabajar. ¿Listo? Ah, estoy aquí. A ver. Listo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, Hugo, sí lo compartí el código. El código anterior es este de aquí. Está aquí arriba. Y el que estoy haciendo ahorita o el que acaba de desarrollar, les comparto, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Fíjense. Es este de aquí. Pero de todas maneras, luego les voy a facilitar por medio de nuestro coordinador. Es a partir del mat. No se vayan a confundir. Es esto de aquí. Lo que está aquí arriba es del ejercicio anterior, del tema anterior. ¿Listo? Hasta ahí se logró entender. Indíquenme, por favor. Si no, algo para repetir o algo que no se haya comprendido en esa parte. Me indican, por favor. Bien, gracias, Hugo, Kevin. Perfecto. Continuamos entonces. Si alguien quiere que lo repita, me indica, por favor, con total confianza. ¿Listo? De todas maneras, tenemos aquí algunos ejercicios más. Tenemos el siguiente ejercicio. Está muy interesante este ejercicio. Escribir una función llamada factorial, que tome un número entero como argumento y devuelva su factorial. Este es un ejercicio típico. Ahora, el factorial se podría realizar de manera rápida con lo que viene a ser el uso de librerías. Porque hay librerías que ya te permiten calcular el factorial de un número. Pero, si tú quieres aprender lo que es lógica de programación, te recomiendo que lo hagas sin utilizar esas librerías. Ya cuando estés en el mundo laboral, ahí tal vez, ahí ya lo utilizas, ¿no? Las librerías, porque ya las conoces. Pero la idea es que comprendas los fundamentos. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí el ejercicio. Y te piden, ¿no? Vamos a crear una función factorial. Bien, nuevamente. Vamos a aprovechar lo que está aquí. Voy a copiar esto de aquí. Solamente vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle por número, número. Ahora recuerden, el factorial es con números enteros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es el factorial? Si te piden factorial de 3, tienes que multiplicar el 3, luego por el 2, por el 1. Si te piden factorial de 5, es el 5 por el 4, por el 3, por el 2, por el 1. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Si es factorial de 9, es 9 por 8, por 7, por 6. Así hasta el 1. Y hay un caso especial, el factorial de 0. Factorial de 0 es 1. ¿Listo? Eso ya tenemos que recordarlo por ahí, porque va a ser clave dentro de lo que viene a ser la creación de este código. A ver, dice, ingresa el valor, ingresa tu número, vamos a colocar aquí, ¿ya? Ingresa, ingresa el número. Listo. Ya está, he solicitado un número, lo va a convertir en entero, perfecto. Ahora voy a definir una función. Voy a definir una función que se llame factorial. Y va a recibir como parámetro un valor n. Dos puntos, y aquí voy a colocar todo lo que debe realizar mi función factorial. Perfecto. Recuerden, factorial de un número, si es 5, es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Es decir, multiplicar ese número por todos los números que están detrás de él. Sin embargo, tengo un caso especial, el caso especial cuando el usuario ingrese 0, ¿no? Cuando el usuario ingrese un valor de 0. Si es 0, el factorial de 0 es 1. Ah, entonces tengo una condición. Ok, si tengo condición, recuerden que podemos utilizar, podemos utilizar lo que es el PIF. Entonces, tu condición va a ser la siguiente. Si el usuario ingresa el valor igual a 0, recuerda que es doble igual para hacer comparación. Entonces, vamos a indicarle automáticamente que el factorial de 0 va a ser 1. Entonces, ¿qué va a retornar? Va a retornar 1. ¿Listo? Ahí está. Si el usuario ingresa un valor de n que es 0, va a retornar como factorial el resultado 1. Bueno, de lo contrario, con un else, dos puntos, recuerden, el else no tiene lo que son, en este caso, una condición. Vamos a indicarle que haga lo siguiente. Fíjense, eso de aquí es un poquito como que, ¿cómo se diría? Es, fíjense, es un poquito tratar de, se me fue la palabra, fíjense, fíjense lo que voy a hacer. Si el factorial, si el número es 0, el factorial de 0 es 1, perfecto. Pero si el usuario ingresa otro valor como 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va a ser lo siguiente. ¿Qué me va a retornar? Profesor, me está retornando el mismo número multiplicado por el número anterior, el número anterior, el número anterior. Les voy a explicar mejor aquí. Voy a tomar mi point of view. Con esto me van a entender mucho mejor. Fíjense, vamos a ver la parte matemática. Fíjense. A ver, no cambia de color. Si ustedes, uy, a ver, cambia de color. Ahí está. Si ustedes tienen factorial, primero vamos a hacer así, con 6. Si ustedes tienen, a ver, a ver, voy a borrarlo nuevamente, que se entienda mejor. No funciona. Vamos a iniciarlo nuevamente. Ya. Si ustedes tienen factorial de 6, que se representa así. ¿Esto a qué es igual? Es igual a 6 por 5, disculpen mi letra, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Cierto? Listo. Pero, estimados, fíjense. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este artificio, ahí está. Esa es la palabra que quería indicarles. Esto puede ser igual a 6 por, pero todo esto de aquí, ¿a qué es igual? Es igual a factorial de 5. ¿Verdad? Esto es factorial de 5. Esta es una propiedad. Entonces, si esto lo represento de manera general, si yo tengo n, factorial de n, va a ser igual a n por n menos 1, factorial. ¿Cierto? Es igual a n por n menos 1, factorial. Esto de aquí, lo voy a expresar aquí. Y, entonces, yo voy a indicar factorial de n, si es un número distinto de 0, que me retorne el n por el factorial del n menos 1. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a hacer. Fíjense. Voy a colocar aquí, return n por factorial de n menos 1. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Cuando el usuario ingrese, por ejemplo, 5, va a entrar aquí a la función factorial de 5, va a preguntarse, ¿5 es igual a 0? No. Entonces, que no haga nada de esto. Por lo tanto, como última opción, va a ser lo siguiente. Que me retorne 5 por factorial de n menos 1. Es decir, 5 menos 1, factorial de 4. Pero, ¿qué es factorial de 4? Cuando se pregunte esto, va a ser nuevamente un llamado a la función. Es decir, va a regresar aquí nuevamente al def y te va a realizar el factorial con el número que tiene ahorita, que va a ser 4. Y nuevamente, ese 4 se va a preguntar aquí. Ajá, ¿4 es igual a 0? No, no, no hagas esto. Por lo tanto, va a ser igual a... ¿Qué va a ser igual? Va a ser al 5 que ya tenía por el factorial, en este caso... Perdón, va a ser igual a esto nuevamente. Es decir, va a ser al 5 por el 4 por el factorial de 3. Luego, va a regresar otra vez y va a ser 5 por 4 por 3 por el factorial de 2. 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por el factorial de 0, al último te va a quedar. Y cuando vea que es 0, al último te va a devolver el valor de 1 multiplicado por todos los demás valores. ¿Se fijan? Es como si esta misma función se va a volver a llamar, a llamar nuevamente, hasta que llegue hasta su último valor. Y si se fijan, va a estar realizando la multiplicación. El 5 por el 4, poco a poco va a ir bajando su valor. No sé si esa partecita se logra entender. ¿Listo? No sé si esa partecita... Esas son funciones que tú puedes llamar dentro de otra función. Ahí está. Muy bien, David. Ese es el nombre. Funciones recursivas. Perfecto. Este es el nombre. Muy bien, David. Ahí tiene un punto. Un punto de diciembre para David. Perfecto. Son funciones recursivas. Cuando tú puedes llamar a una función, ¿no? Fíjate cómo, de una manera, donde estoy llamando a la misma función, pero dentro. Pero con un valor, en este caso, está bajando, no está bajando de uno en uno. Pero si se han dado cuenta cuál fue la lógica, solamente miré la parte matemática, ¿no? Me fijé que una función es igual a algo multiplicado por la misma función, solamente que ha variado el parámetro. Factorial de n es igual a n por factorial de n menos 1. Simplemente bastó con esa representación y automáticamente ya tengo todo mi factorial creado. ¿Listo? Ya tengo mi función factorial implementada. ¿Qué faltaría aquí, profesor? Solamente quedaría invocar a la función, llamar a la función. Simplemente la vas a imprimir. Vas a colocar tu print aquí y vas a llamar a tu función. Función factorial. ¿Listo? ¿Y qué va a recibir como parámetro? Tú podrías colocar aquí el valor de 5, de 8, de 9. Pero para eso hemos implementado esto de aquí para que el usuario ingrese su número. Entonces, simplemente colocas aquí número. Y esto, este valor de número, va a cambiar luego por n y va a realizar toda esa operación. Lo vamos a ejecutar. Fíjate. Vamos a colocar aquí factorial de 3. Por ejemplo, factorial de 3 es 6. Y te muestra aquí el número 6. Factorial de 5. Vamos a verificar. Y te imprime 120. Si coloco factorial de 6, me debería salir 720, ¿no? Y ahí está, 720. Y de esa manera ya tienes, ya implementada una función que te permite calcular el factorial de un número. ¿Listo? Pero, si te fijas, es tratar de utilizar un poquito ahí la lógica y recordar en este caso esas propiedades, ¿no? De lo que es factorial de un número. Lo mismo lo puedo aplicar, por ejemplo, para lo que es números de Fibonacci y para otro tipo de operaciones matemáticas. De repente, algunas propiedades, digamos, por ahí, todo eso se puede implementar. Todo es cuestión de probar nada más, ¿no? Ver cómo era la parte matemática y luego lo implementamos ahí. ¿Listo? Pero siempre hay que ver también esos casos especiales, ¿no? Si se fijaron ahí, primero yo consideré si es 0, porque el factorial de 0 es 1. ¿Listo? En el caso de los números negativos, eso ya tendríamos que colocarlo antes, ¿no? Condicionarlo. Podría ser con un ciclo Y, aunque ahí se recomienda más utilizar lo que es una estructura condicional. Podrían colocar un IF antes y colocar todo ello dentro, ¿no? Un IF que indique que todos los números que se ingresen sean, en este caso, mayores o iguales a 0. ¿Listo? Perfecto. Kevin, ¿tienes uno? ¿Cuál es tu pregunta, Kevin? Vamos a pasar, si no, a la siguiente pregunta mientras me formulas tu consulta. A ver, fíjense aquí. Este ejercicio dice, escribe una función llamada máximo, que tome los tres números como argumentos y devuelva el mayor de los tres. Este ejercicio me parece que lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Vamos a colocar aquí, ejercicio 3.py. Vamos a colocar aquí, nos va a ganar el tiempo, quiero explicarles la parte de las librerías. Perfecto. Escribe una función llamada máximo, que tome como argumento tres números y devuelva el mayor de los tres. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a solicitar al usuario que ingrese los números. ¿Listo? Vamos a colocar así, número A y vamos a colocar aquí número B y vamos a colocar aquí número C. Quiero también darles un pequeño tip dentro de lo que es Visual Studio Code. Si ustedes quieren escribir en tres líneas al mismo tiempo, pueden utilizar la tecla Alt. Fíjense, presiono Alt aquí, no lo suelto y le doy clic en los otros espacios. Y tengo tres cursores al mismo tiempo. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Puedo escribir en tres líneas al mismo tiempo. Fíjense, voy a colocar aquí Int, voy a colocar aquí Input y voy a colocar aquí el mensaje. Ingresa tu primer número. ¿Listo? Ahí está, espacio. ¿Vieron? He escrito con la ayuda de Alt. Si quiero salir, simplemente presiono por cualquier parte y ya simplemente tengo un cursor. ¿Se fijaron? No, simplemente es con Alt. Está por ahí su cursor, presionan Alt, no lo suelten y al otro lado también. Y puedo borrarlo. Fíjate, ahí está. Voy a colocar aquí segundo. Eso les puede servir en algún momento cuando están escribiendo código y quieren cambiar varias variables que de repente se han equivocado por ahí. Pueden presionar al mismo tiempo en todas ellas y pueden corregir todas. Voy a colocar aquí Ingresa tu tercer número. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear una función. La función que se llame Máximo. Ok. ¿Qué va a recibir como parámetro? Esos tres números. Tú puedes colocar los mismos valores, no hay problema. Puedes escribir el A, el B y el C. O puedes colocar también X, Y y Z. Depende de ti. Puedes utilizar los mismos como otras variables. Voy a colocar aquí la estructura. ¿Qué es lo que va a hacer? Tenemos que comparar los valores, verificar cuál es mayor de los tres. Podemos utilizar aquí condicionales. Fíjense. Yo puedo colocar aquí. Sí. ¿Qué pasa si el número, el primer número, el valor de A o X es el mayor de todos? Es decir, si X es mayor que A, perdón, que Y. Y X también es mayor que Z. Si se cumple eso, automáticamente, ¿qué pasaría de estimado? Si se cumple eso, automáticamente, ¿qué me debería devolver? Me debería devolver o indicar que el valor de X es el mayor de todos, ¿verdad? A, en este caso, te retornaría el valor de X. Tendrías otro caso, que sería un ELIF. En el ELIF, imagínate otra situación. En este caso, imagínate que el Y es el mayor. ¿Y cuándo se cumpliría que Y es el mayor? Si Y es mayor que X y el Y es mayor que Z. Si se cumplen esos dos casos, porque tienen que cumplirse ambos, automáticamente te imprimiría como resultado el valor de Y. ¿Listo? Y por último, ¿cuál sería el último caso? Si no se cumple con ninguno. Si X no es mayor que ninguno de los dos y Y tampoco, entonces automáticamente, en este caso, quedaría por descarte que el número mayor sería Z, ¿verdad? O que sería el mismo valor de C. En el mismo orden. Si lo ingreso A, B y C, va a ser el mismo orden que X, Y y Z. ¿Listo? Y aquí vamos a llamar a la función. En este caso, vas a imprimir. Vamos a colocar aquí un print. Y vamos a colocar aquí el siguiente mensaje. El número mayor, colocarlo en sí. El número mayor es dos puntos, espacio. Y aquí lo vamos a concatenar con el llamado de la función, que sería máximo. Vamos a colocarlo aquí. Y tú vas a ingresar aquí los parámetros. Pero los parámetros son los que va a ingresar el usuario, que es A, B y C. ¿Listo? Fíjate, he solicitado el número. He construido aquí mi función. Aquí está evaluando. Si X es mayor que Y y que Z, automáticamente X es mayor. Pero si Y es mayor que ambos, Y es el mayor. Pero si ninguno se cumple, automáticamente Z es el mayor. Entonces, lo vamos a ejecutar. Lo ejecutamos. Ingresamos, a ver, un número. Cinco. Voy a ingresar aquí ocho. Y por aquí voy en cuatro, ocho, cinco y dos. Fíjate, automáticamente te interesa. Te indica que el número mayor es ocho. Ahora voy a ingresar como el tercer número mayor. Fíjense, debe realizar lo mismo. Siempre hay que realizar todas las pruebas. Uno. Voy a colocar aquí ocho. Y por último voy a colocar veinte. Y, como puedes apreciar, te indica que el número mayor es veinte. Está funcionando, ¿verdad? ¿Listo? Hasta aquí se logró entender. Fíjense que este ejercicio lo hemos visto en una clase. Solamente que en esa vez, es en ese tiempo, no lo habíamos implementado con funciones. ¿Listo? Y esta función yo lo puedo llamar en cualquier momento. Imagínense que por aquí escribo más código, más código. Pero más adelante necesito utilizar esta función. Simplemente la llaman. Colocas el nombre de la función y colocas sus parámetros. Y ya automáticamente vas a poder utilizar todo esto. ¿Listo? Lo vas a poder reciclar. ¿Listo? A ver, alguna consulta. A ver, vamos por aquí. Ah, ya, Kevin, tienes otra solución. Muy bien. Ahí está. Fíjense, por ejemplo, Kevin lo que ha hecho es llamar a la librería Matt, la que les mencionaba. Ustedes pueden calcular el factorial también con la librería o biblioteca de Matt. Fíjense, aquí lo que ha hecho nuestro compañero es colocar el nombre de la biblioteca. Ahora colocas un punto para acceder a sus métodos y justo uno de sus métodos es factorial. Y simplemente colocas el número al cual le vas a calcular dentro. ¿Listo? Esta también es una manera como se puede hacer. Solamente que aquí nosotros lo que hemos hecho es implementarlo, ¿no? O ver cómo encontrar ese resultado. Pero esa también es otra manera. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a lo siguiente. El uso de librerías o uso de bibliotecas, ¿no? O también algunos lo conocen como módulos, pero en sí es lo siguiente. Ya lo hemos visto, ya lo hemos conocido. En algunas clases hemos visto la biblioteca de Random. Hemos visto el día de hoy también la biblioteca de Matt. ¿Qué es una biblioteca? Bien. Va a ser un conjunto de código que ya lo van a desarrollar otros programadores y ya prácticamente están listas para ser utilizadas por otros usuarios. En el caso de Visual Studio Code, hay librerías o bibliotecas que no las vamos a poder utilizar fácilmente. Hay que instalarlas. ¿Listo? Pero ahí está lo que les indicaba. En el caso del Google Call Up, hay librerías que ya solamente basta con escribir su nombre e importarlas y las vamos a poder utilizar. Mientras que en el Visual Studio Code hay algunas que sí tenemos que descargarlas e instalarlas. Pero también hay maneras de hacerlo. ¿Listo? Eso se hace con la línea de comandos. Pero quiero indicarles lo siguiente. Las librerías ya son como herramientas, como caja de herramientas que ya las podemos utilizar en cualquier momento. Nos van a facilitar el trabajo. Ya no tenemos que estar creando, ¿no? La función factorial, la función máximo, ¿no? Todo ello ya viene ya creado, ya está dentro, ¿listo? Ya viene incorporado a través de módulos. En este caso, nosotros vamos a conocer algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos aquí algunas librerías o bibliotecas muy famosas, que son, por ejemplo, lo que es Pandas, lo que es NumPy, lo que sirve para el análisis de datos, para inteligencia artificial, se utiliza muchísimo. Para el tema de graficar también, hacer gráficos de información, se utiliza mucho lo que es Matplotlib, el Seaboard y por ahí también tenemos lo que es el TensorFlow. Y hay muchísimas más. Hay muchísimas librerías. Incluso ustedes pueden implementar sus propias librerías. Las pueden crear, las pueden implementar y eso lo pueden tener a su disposición para poder hacer la realización de su código, ¿no? Ahora, lo que nos permite, como su mismo nombre indica, ¿no? Es reciclarla, como les mencioné hace un momento, reciclar. O sea, en cualquier momento, todas esas herramientas, llamarlas y volver a utilizarlas. ¿Listo? Fíjense, vamos a conocer algunas de ellas. Nos está ganando el tiempo. Quiero que se fijen, ya saben ustedes cómo importar la librería, la biblioteca. Librería o biblioteca pueden utilizar cualquiera de los dos nombres. Ya hemos visto que la llamamos mediante la palabra reservada INPO, ¿cierto? Por ejemplo, hemos visto MAT. Hemos colocado import MAT. Si yo quisiera cambiarle el nombre a esa biblioteca, no quiero estar escribiendo todo ese nombre para estar haciendo el llamado a su método, lo que podemos hacer es renombrarla mediante la palabra reservada AS. En NumPy o Pandas, por ejemplo, se suele cambiar el nombre, abreviarlo. Yo no quiero estar escribiendo a cada rato NumPy punto tal método. En vez de escribir NumPy todo, yo le puedo cambiar el nombre a NP. Por eso es que se utiliza la palabra AS. ¿Listo? También, por ejemplo, está el import Pandas punto, eh, perdón, AS PD. Es una abreviación en este caso de todo ese nombre. Ahora, esas librerías comprenden múltiples herramientas, muchísimas herramientas. Si tú haces el llamado a toda la librería, a toda la biblioteca, estás ocupando mucho espacio también dentro de memoria. Y si tú solamente quieres utilizar algo en específico, no quieres utilizar todo, lo que puedes hacer es indicarle con un From, indicarle que de esa librería solamente te importe esa determinada, ese determinado método. Por ejemplo, ahí en el tercer caso dice From Daytime, Import Daytime. Solamente te está pidiendo que utilices una cierta, un cierto método de toda la biblioteca en general. ¿Listo? Si tú solamente quieres utilizar algún específico, lo puedes hacer. Por ejemplo, también pudiste haber hecho From, From Mat, Import, SQRT, que es para calcular la raíz cuadrada. O From Mat, Import, lo que era el valor de pi. Entonces, tú solamente puedes especificar qué necesitas, cómo puedes llamar a todo. ¿Listo? Y eso es lo que principalmente se utiliza al llamar a una librería. ¿Listo? Hay librerías que ya están por defecto instaladas. Cuando tú instalas tu Python, ya hay muchas librerías con las que te vienen. Pero hay librerías con las cuales no van a venir instaladas, como es NumPy y Pandas, Matlock, Lib, Seaboard, TensorFlow, por no mencionar a más. Esas librerías tú tienes que instalarlas. ¿Listo? Ahora, si tú quieres instalar esas librerías, vas a utilizar este comando que es el pip install y el nombre de la librería. Y eso lo tienes que realizar dentro de lo que es tu terminal. Dentro de lo que es la terminal, en este caso, podrías crearlo aquí. Dentro de esta terminal, tú podrías instalar esas librerías con ese comando que te indique. Te lo voy a escribir aquí. Te lo voy a escribir. ¿Listo? Vamos a colocarlo aquí. Es mediante la palabra pip install y el nombre de la librería. Por ejemplo, tú puedes colocar aquí pip install NumPy. Pip install Pandas. Porque recuerden, hay librerías que no vienen instaladas. Tenemos que descargarlas. Y automáticamente con ese comando, tu Visual Studio Code lo que hace es descargarlas. Tranquilamente lo descarga al último paquete. E incluso tú puedes especificar la versión. Ya en caso de la versión, ya ahí cambia, en este caso, el comando que tienes que escribir. ¿Listo? Porque no necesariamente se trabaja con las últimas versiones. Cuando tú estás trabajando en un equipo o estén trabajando con un determinado programa, una determinada aplicación, te van a pedir que trabajes con ciertas versiones. ¿Listo? Incluso no te van a pedir que trabajes con la última versión de Python. De repente ellos trabajan con una versión anterior. Por ello es que también ustedes deben aprender algo que se conoce como entornos de desarrollo. Un entorno de desarrollo en este caso te va a permitir trabajar en un pequeño espacio en la cual tú vas a trabajar con tus propias versiones. Incluso ahí tú puedes tener una versión instalada de Python con sus propias librerías para una determinada aplicación. Y en otro espacio tú puedes tener otra versión de Python con sus propias librerías, con sus versiones que vas a utilizar. Entonces, son pequeños espacios en los cuales tú vas trabajando. ¿Listo? Pero eso se podría ver en otro curso, ¿no? Ya son temas que también se ven luego. Pero principalmente estamos viendo aquí estos temas. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Quiero que se fijen aquí. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de la biblioteca MAT. Ya la han visto. Es para realizar operaciones matemáticas. Ya aquí, por ejemplo, les he dejado este ejemplo para poder utilizar lo que es la librería MAT con el cálculo de un factorial. Aquí, por ejemplo, está el factorial. Miren, factorial de 5. ¿Cómo lo puedo realizar? Simplemente utilizando la librería MAT. Perfecto. Pero si ustedes quieren ver algunos ejemplos más, vamos a hacer lo siguiente con estas librerías. Entonces, fíjense, la librería RANDOM. Hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la aplicación de un pequeño juego en el cual la computadora nos generaba un número aleatorio entre 1 y 100 y nosotros teníamos que adivinar. Listo. Ahí utilizamos la librería RANDOM, pues. Y dentro de la librería RANDOM utilizamos uno de sus métodos, que era el punto RANDING. RANDING lo que hace es generarte números aleatorios, pero de tipo IN, entero. Y recibe dos parámetros. Es decir, los valores entre los cuales se va a quedar comprendido tu número. Es decir, entre 1 y 10 va a crear un número. Un número aleatorio que esté entre 1 y 10. Pero les voy a dar aquí un pequeño ejemplo. Fíjense, vamos a utilizar librería RANDOM, pero este va a ser aquí, tan, 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 con otro pequeño ejemplo. Fíjense, voy a utilizar aquí. Vamos a colocar aquí, ¿eh? A ver. Este que sería ejemplo 4, ¿no? Punto FILE. Fíjense, voy a importar. Import RANDOM. Perfecto. Y voy a hacerles un pequeño repaso aquí a lo que era el tema de de las listas. Fíjense, voy a crear una lista que se llame frutas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Ahorita van a ver. Voy a crear aquí, por ejemplo, una manzana. Voy a crear aquí, por ejemplo, lo que es una pera. Perfecto. Voy a crear por aquí lo que es una uva. Y vamos a crear una fruta más. Por aquí, no sé, una sandía. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? RANDOM es una librería que me permite generar, obtener o trabajar con números aleatorios o valores aleatorios. No solamente con números, sino también con valores de manera aleatoria. Más o menos ya se dan una idea de qué es lo que quiero, ¿cierto? Yo lo que quiero es con la librería RANDOM obtener de manera aleatoria un valor que se encuentra dentro de esta lista que se llama frutas, que tiene cuatro elementos. Yo quiero un elemento aleatorio entre ellos. Entonces, yo puedo indicar así. Si yo quiero obtener un elemento aleatorio, le voy a indicar esto. Colocan, en este caso, el nombre de su librería, que sería RANDOM, y van a utilizar uno de sus métodos. Fíjense, aquí tiene muchos métodos, ¿no? Bien, el que vamos a utilizar es este que dice choice. ¿Listo? Choice. ¿Para qué es choice? En este caso es para que seleccione un valor que está dentro de mi lista. Y simplemente aquí, como parámetro, va a recibir el nombre de mi lista que se llama frutas. Lo que va a hacer es seleccionar de manera aleatoria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imprimirlo. Vamos a ver qué es lo que hace. Fíjense. Print Element. Lo ejecuto. Y, a ver, a ver, a ver, me salió un error, ¿no? Ingresa tu número. Ah, eso se quedó del anterior, discúlpenme. Eso se quedó del anterior. A ver, vamos a ejecutarlo ahora sí. Ahí está. Se había quedado del código anterior. Listo. Fíjense. Lo que he hecho es importar la librería RANDOM. He creado aquí una librería. Perdón, una lista. Yo sé cómo el nombre es librería. He creado una lista con cuatro elementos y con la ayuda de la librería RANDOM, con el punto choice, es decir, el método choice, va a seleccionar un elemento de manera aleatoria. En este caso, me ha seleccionado manzana. Si yo lo vuelvo a ejecutar, fíjense, ahora me imprime sandía. Toma cualquier elemento. ¿Esto en qué caso me puede servir? Pónganse este reto. Pueden ustedes crear un pequeño juego de piedra, papel o tijera. ¿Listo? Si ustedes quieren que la computadora sea su rival, pueden hacer lo siguiente. Créense una lista que tenga los valores de piedra, papel y tijera. Y utilicen esta librería de RANDOM punto choice y dentro coloquen el nombre de su lista con piedra, papel o tijera. Entonces, la computadora de manera aleatoria va a elegir entre uno de ellos. Y luego, ustedes creen con un input, en este caso, el string que van a colocar, ya sea ustedes su elección. Si ustedes van a elegir piedra, papel o tijera, y fíjense, en este caso, compitan con la computadora, a ver quién gana. Si ustedes ganan, Wels gana, pueden colocar ahí un contador, ya lo hemos visto. Pueden aplicar un ciclofor, pueden utilizar condicionales, los condicionales en este caso para evaluar, ¿no? Si son iguales, en caso de empate, si es piedra y yo elegí tijera, entonces gana la computadora. Si yo elijo tijera o elige papel la computadora, gano yo. Ustedes pueden implementar. Entonces, para ello nos puede servir esta librería. ¿Listo? Ahora, luego también tenemos esta librería Time. Time, como indica su nombre, es para trabajar con el tiempo. Se va a medir el tiempo. Por ejemplo, aquí les he colocado este ejemplo, en el cual estoy importando Time. ¿Y qué es lo que hace? Con el método .localTime, te va a mostrar tu hora actual. ¿No me crees? Pruébalo. Ahorita escríbelo. Ahí tienes el ejemplo. Escríbelo y vas a ver cómo te va a salir la hora que tienes en este momento. ¿Listo? Pero yo te voy a mostrar aquí otro ejemplo. Uno diferente. ¿Listo? Una aplicación. Vamos a colocar aquí ejercicio. No veo que estoy escribiendo. Ejercicio5.py. ¿Qué más podemos hacer con esa librería? Vamos a llamar a import Time y podemos hacer lo siguiente. Podemos pausar el código levemente. Fíjense. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que pase lento la ejecución del código. Voy a hacer esto. Voy a imprimir un pequeño mensaje. Espérame. Tres segundos. ¿Listo? Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿cierto? Solamente he imprimido un mensaje. Pero ahora voy a llamar a esta librería. Time. Pero voy a utilizar uno de sus métodos, que es Sleep. Recuerden, Sleep es de dormir. Le voy a indicar que mi computadora, que mi procesador se duerma ahí por unos segundos. Voy a colocar aquí con Sleep. Y le voy a colocar aquí tres segundos. ¿Listo? Tres segundos para nosotros es poco, pero en sí para la computadora es muchísimo. ¿Listo? Y aquí voy a colocar esto. Voy a colocar un print. Y voy a colocar aquí un mensaje. Que diga, a ver, que diga ITEC. ¿Listo? Ahí está. Fíjense. Si yo esto lo ejecuto, normalmente de inmediato debería imprimirme la palabra ITEC, ¿cierto? Pero fíjense. Si yo lo ejecuto, dice, espérame tres segundos. Y recién me imprime la palabra ITEC. ¿Se fijaron? Espero tres segundos para que recién me imprima la palabra ITEC. Si ustedes le dan más segundos, en este caso le colocan cinco, fíjense, me imprime, espérame, bueno, dedico a cambiar cinco, está contando uno, dos, hasta cinco, y recién me imprime ahí la palabra ITEC. Entonces, ustedes pueden ahí hacer pausas al momento de ejecutar el código, de acuerdo al tiempo que quieren que descanse, en este caso su procesador, onTime.sleep. ¿Listo? Este ejemplo de aquí para verlo ahora, ustedes lo pueden hacer, ya lo tienen aquí, lo pueden copiar y lo pueden mostrar, ¿listo? Luego tienen esta librería, que es OS, que es de Sistema Operativo en español. En este caso, por ejemplo, aquí les he colocado este método que es GETCWD, lo que hace es mostrarle su directorio. ¿Y para qué nos sirve el directorio? Bien, eso es importante, ¿no? Cuando estamos trabajando, codificando, muchas veces necesitamos saber en qué carpeta estamos. De repente estamos en una sub, 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 subcarpeta, no sabemos dónde estamos, queremos saber la ruta, el directorio. Ustedes pueden utilizar este método y les va a imprimir en pantalla en dónde se encuentran. El directorio, por ejemplo, es, ¿no? Disco C, archivos de programa, mis documentos, mis archivos de la universidad, clase 1, examen parcial, algo así, por ejemplo. Ya toda esa ruta les va a mostrar con este, en este caso, con este método, que es GETCWD. ¿Listo? Y aquí, entre parámetros, no va a recibir nada. Fíjense, vamos a hacer otro ejemplo con esa librería. Voy a utilizar aquí, conjunto, digo, ejercicio 6, es este, ¿verdad? Punto parámetros. Fíjense, voy a hacer uno. Voy a importar a la librería OS. Ahí está. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrarles lo que tendría como contenido dentro de la carpeta que estoy trabajando actualmente. ¿Listo? Yo quiero ver qué archivos, qué carpetas, o de repente qué tipo de archivos, como imágenes, videos, documentos, tengo actualmente, donde estoy trabajando, lo puedo saber con esta librería. ¿Qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, vamos a utilizar una variable que se llame contenido. ¿Listo? Porque yo quiero ver el contenido. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Llamas a la librería que es OS y colocas punto. Y yo quiero que me liste todo el directorio. Sería listdir. Este sería el método. Y entre paréntesis no va a recibir ningún valor. Le vamos a dar un enter y aquí vamos a imprimir lo que viene a ser el nombre de esta variable. Fíjense qué es lo que va a realizar. Print contenido. Lo ejecuto. Y aquí me está mostrando, y fíjense, me está mostrando en una lista todos los archivos que tengo actualmente dentro de la carpeta que estoy trabajando. Y bueno, ¿no? Justo son todos estos archivos que tengo aquí que hemos estado trabajando en la clase del día de hoy. ¿Vieron? Y ahí está. ¿Listo? Con esto puedo ver, puedo listar el directorio. ¿Hay más métodos? Sí, sería cuestión que lo puedan revisar. En sí, son muchísimos. Pero siempre es bueno conocer los más importantes. Bien, librería o la biblioteca de NumPy. NumPy, estimado, se utiliza mucho dentro de lo que es ciencia de datos. Los que son de ingeniería también lo van a ver mucho. Dentro de física, porque aquí se trabaja mucho con lo que son arreglos, con lo que son matrices. ¿Listo? Por aquí les he colocado un pequeño ejemplo. Pero aquí va lo que les indiqué. Si ustedes lo ejecutan o importan estas librerías dentro de Visual Studio Code, les va a salir un error. ¿Por qué? Porque tienen que primero instalar. Tienen que hacerlo con el pip install y el nombre de, en este caso, de la librería. ¿Listo? Pero en Google Colab sí se puede hacer con total tranquilidad, sin necesidad de instalar. Porque Google Colab trabaja con lo que son notebooks. Entonces, para las personas que trabajan en ciencia de datos, es una herramienta muy buena. Porque ya te ofrece esas librerías. Incluso para poder hacer los gráficos como Matplotlib, Seaboard, también lo puedes hacer sin necesidad de estar descargándole. Ya te provee de esas herramientas. Ahí está su ventaja, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos también, aquí les he colocado, también hay pandas, no lo he agregado. Pero también tenemos lo que es Matplotlib, que significa, para hacer ploteos, gráficos. ¿Listo? Te va a permitir graficar. ¿Gráficos de qué tipo? Por ejemplo, gráficos estadísticos, ¿no? Para poder hacer análisis de información. Por eso que se utiliza en ciencia de datos, análisis de datos. Y aquí te he colocado un pequeño ejemplo para que tú lo puedas realizar. ¿Listo? Aquí tú lo puedes graficar. Fíjate, te voy a explicar aquí qué es lo que hace esto. ¿Lo puedes replicar esto luego? No te preocupes. ¿Qué es lo que puedes hacer? Copias este código en tu Google Colab y vas a ver cómo obtienes este gráfico. Fíjate, te voy a explicar un poco el código. Aquí lo que he hecho es crear lo siguiente. Bueno, primero estoy importando a la librería de Matplotlib. Se escribe así, matplotlib.pipelot. Y le estoy cambiando el nombre. Porque imagínate estar escribiendo todo esto. Es mucho, ¿verdad? Lo cambio el nombre por un as. A-P-L-T. Aquí estoy creando dos listas con números. Fíjate, son valores de 1 al 5. Y por aquí tengo 2, 3, 5, 7 yons. Perfecto. Tengo coordenadas en el eje X y el eje Y. Perfecto. Por aquí, ¿qué es lo que he hecho? Con la ayuda del PLT, es decir, la librería para yo poder graficar, estoy llamando a uno de sus métodos, que es skater. Skater, en este caso, es de dispersión o scattering también, como si quieres llamarlo de esa manera. Y va a recibir dos parámetros. Recuerda, en este caso, la dispersión, en este caso, te sirve para ver correlación entre dos valores. En este caso, estoy indicando que va a recibir como parámetro esta lista de números y Y esta otra lista de números, eje X y eje Y. Luego, por aquí, lo que estoy haciendo es, con la ayuda del método title, agregar un título a mi gráfico. Entonces, aquí simplemente le agrego mi título a mi gráfico. Luego, aquí, con un xLabel, es decir, en el eje X, le estoy indicándole que abajo le llame X, eje X, y al YLabel le coloque el nombre de Y. Fíjate, incluso aquí lo vas a apreciar. Aquí sale la Y y aquí sale la X. ¿Listo? Y luego, simplemente para poder observar el gráfico, colocas un PLT, que es de matplotlib, punto show. ¿Para qué? Para visualizar ese gráfico. ¿Qué gráfico? De tipo skater, de tipo dispersión. Y automáticamente te muestra de esta manera. Solamente les he colocado este ejemplo. ¿Por qué? Porque en sí, el uso de estas librerías ya involucra todo un curso. Ver lo que es NumPy, ver lo que es Pandas, MacLeod, Lean, Seaboard, ya son cursos que tenemos que llevar luego. Pero para ello, debemos primero conocer los fundamentos de Python. Por eso que en este curso, lo que he hecho es enseñarles, ¿no? La definición de las variables, conocer todas las estructuras de datos también que hemos visto, conocer las estructuras de control, las estructuras condicionales, ¿listo? Por ahí también hemos visto, ¿no? Cómo los operadores de comparación, operadores lógicos, nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Y ahora también con el uso de las librerías vemos que el trabajo se facilita, ¿no? Pero siempre es bueno entender primero, mediante la lógica, cómo se puede implementar una determinada función. Y luego ya podemos utilizar, ¿no? Directo ya los métodos que nos proveen cada librería. ¿Listo? Pero los que quieren tal vez más adelante conocer este mundo de lo que es ciencia de datos, análisis de datos, siempre inician por un curso de Python primero, ¿no? Python nos va a servir. Python necesitamos aprenderlo si queremos seguir por ese camino. De repente alguien quiere ir a lo que es diseño web, en este caso también lo van a utilizar dentro de lo que es el mundo del backend, ¿no? En este caso, trabajar con bases de datos. Bases de datos también se trabaja con Python. Sí, Python en sí está en todo. Así que hoy en día ya estamos en un mundo competitivo. Así que siempre, estimados, hay que estar en constante actualización, ¿no? Practicar siempre. Y, bueno, como último ya les pido siempre, traten de practicar, no solamente los ejercicios que les hemos compartido en este curso. Pueden ustedes implementar sus propios problemas, implementarlos por ahí. Con todo lo que hemos aprendido en este curso, esas son las herramientas básicas. Hay más temas por aprender, sí. Se podría ver en un próximo curso, como por ejemplo lo que es programación orientada a objetos. Es decir, plasmar todo lo que observamos en el mundo real, ¿listo? Dentro de un programa. Es como el ejemplo de un perrito. Un perrito, ¿no? Lo tenemos en nuestro entorno y ese perrito lo podemos representar mediante un objeto. En este caso, una clase, que sería como una plantilla para yo crear más perritos y luego a cada perrito yo le pueda dar ciertas propiedades, ¿no? Ciertos métodos. El perrito puede ser que tenga estas propiedades, que tenga color marrón, color negrito, color gris, que tenga colita, que no tenga colita, que tenga mancha, que no tenga mancha. Esas son sus propiedades. Y luego, por ejemplo, que tenga sus métodos, ¿no? ¿Cuáles son sus métodos? Son sus funciones que realiza, de mover la colita, de ladrar, de correr, ¿no? Por ahí hacer sus travesuras. Esos son sus métodos, son sus comportamientos. Si se fijan, eso es programación orientada a objetos. Es modelar el mundo que vemos, pero a través de clases, a través de objetos, con sus propios métodos, ¿listo? Y ese también es un tema muy interesante. Esperemos que pronto se pueda aperturar aquí en ITEC. Sería genial. Y, bueno, estimados, más que nada, esto sería, tal vez lo poco que les pueda brindar en este curso. Yo sé que nos ha quedado corte de tiempo. Hubiera querido, tal vez, desarrollar más ejercicios, pero a veces la hora misma nos gana, ¿no? Así que con esto finalizaría por el día de hoy. ¿Listo? Espero que haya sido un curso de su agrado, estimados. Hay preguntitas. ¿Y cuál sería el día, la idea para crear herramientas de IA? Hugo, en caso de herramientas de inteligencia artificial, en este caso tendrías que, más que nada, la IA, los que trabajan con inteligencia artificial, con Python, tendrías que enfocarte en lo que es Machine Learning. Pero para ello te recomiendo aprender esas librerías, ¿no? NumPy, Pandas. Poco a poco ingresar al análisis de datos, ¿no? Pero ya con estas bases ya puedes ir poco a poco viendo todo ello. Luego pasar y, por supuesto, conocer lo que es estadística, ¿no? Para poder entender todo lo que es, en este caso, inteligencia artificial, lo que es el comportamiento, ¿no? Hay muchos, se ve, casos ya más avanzados, pero con la base nosotros ya podemos ir viendo poco a poco, ¿no? Pero es una primera parte, ¿no? Es una primera puerta, un primer paso que vamos dando para ingresar a ese mundo. Ajá. Y existe programación funcional y reactiva en Python. Bueno, programación funcional la estamos utilizando, Hugo. En este caso, la programación funcional, ya la has visto, a través del uso de las funciones, ¿no? En este caso de reactiva, reactiva, no me suena ahorita el nombre. Te mentiría ahorita si te digo algo. A ver si me das alguna aclaración, tal vez. Pero lo que es funcional, sí. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguna consultita más estimados? Con eso voy a finalizar por el día de hoy. A ver si por ahí, de repente, más adelante nos encontramos en otro curso. ¿No? Podríamos, tal vez, llevar un curso enfocado, tal vez, a algunas librerías en específico. Conocer todo lo que es NumPy, Pandas, para poder hacer gráficos. Pero sería ya conocer un poco ahí como prerequisito, tener un poco de conocimientos en lo que es álgebra lineal. Es decir, conocer lo que son vectores, matrices, ¿no? Y conocer un poco de estadística. En ese caso, para poder conocer lo que es promedio, ¿no? Variables. En ese caso, conocer lo que es desviación estándar. Es todos esos temas. Son muchos temas, pero se podría implementar. Podría ser. Listo. Más bien, estimados, ya los dejo con el coordinador. Fran, ya le estoy quitando mucho tiempo. Más bien, muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Agradezco mucho, de verdad, que me hayan acompañado en el curso. Y espero que el curso haya sido de su total agrado. Listo. Muchísimas gracias, más bien, ustedes. Que tengan buen fin de semana. Muchísimas gracias. Fran, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti también. Listo. Muchísimas gracias también a, bueno, nuestro estimado docente que nos ha estado acompañando a lo largo de estas.